Escuela de Música San José, 12 especialidades sinfónicas, enseñanzas instrumentales, vocales y teóricas, orquestas, coros y otras agrupaciones. Dos ámbitos formativos, uno reglado, con la obtención del título elemental expedido por la Junta de Andalucía y la acreditación internacional a través de Trinity College London. Otro preparatorio y de afición, plazas limitadas por orden de solicitud, abierto el plazo de preinscripción. Escuela de Música San José, una escuela abierta a todos.